Hola vloggers, ¿cómo están? Yo soy Michelle y en el video de hoy vamos a hacer un slime que brilla en la oscuridad. Bueno vloggers, les voy a explicar cómo va a ser esta dinámica del slime. Bueno, pues yo compré estos que, bueno, brillan en la oscuridad, vloggers, según yo, los truenas y pues van a brillar en la oscuridad. Entonces, estos se los voy a poner dentro del slime. Sería muy tóxico. Tengo guantes vloggers, pero el chiste es que se los voy a poner dentro del slime para que brille y pues se haga un slime súper así de fosforescente que brille en la oscuridad. Y pues acá tenemos todos los materiales vloggers, pero antes de que empecemos con este increíble pesteo, les invito a que se suscriban. También denle like al video por si quieren unos videos como este y quieren si está al final porque les voy a mandar muchos saluditos. Y sin más preámbulos, vamos a comenzar. Ok vloggers, por acá tenemos los materiales que ustedes ya saben cómo son y que vamos a usar, pero bueno, se los voy a decir por si no saben hacer slime. Por acá tenemos estos dos pegamentos con los que vamos a hacer el slime. Slime. Ay, 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 me trabo. Por acá tenemos la espuma de afeitar vloggers. El contenedor y la palita. Y por último, la obra maestra con que vamos a hacer esto. No sé cómo los voy a aprender, se supone que así. No sé, tengo miedo vloggers. Y eso es todo lo que vamos a usar. Bueno, le vamos a echar este primero que es el blanco. Y pues... Y díganme vloggers, aquí en los comentarios, ¿cuántos slimes han hecho en su vida? Yo he hecho como, o sea, la verdad no he hecho tantos, pero según yo como unos 10. O uno, creo que más. Sufro pérdida de memoria corto plazo. He hecho como más de 20. Ay, no sé vloggers. Pero el chiste es más de 20 yo creo. Y ahora le vamos a echar este que es el azul. O sea, el transparente. O sea, ¿quién te entiende? Y vloggers, este video lo estoy grabando ahorita domingo en la noche. Pues para... Es el slime vloggers. O sea, para el slime. Porque tiene que ser en oscuridad. ¡Ay, qué bello! Sal, amigo. Sal. No sale. Llevo más de dos minutos haciendo esto. Y no sale vloggers. Dos mil años más tarde. Ok vloggers, ahora le vamos a echar la gran espuma de afeitar. Bueno, ¿saben qué vloggers? Vamos primero a revolver este tandito. Pero wow, se ve como wow. Wow. Se ve como wow. Palabras inmortales 2019. Bueno vloggers, ahora le vamos a echar la espuma de afeitar. Ay, pensé que ya se había acabado vloggers. Creo que ya. Ah, no. Vamos a echarle bastantita porque quiero que se haga un slime un poco grande. Creo que así está bien. Ahora vamos a revolverla. Se ve un color súper cool vloggers. Está bien bonis. A mí siempre me recuerda así como que cuando lo junto se hace como, no sé, malvavisco así. Pues malvavisco así. Y creo que sí, ya está bien. Así que vamos a ponerle el. ¿Qué? Vamos a ponerle el yogurt. No, no es cierto. Ahora sí vloggers, vamos a ponerle el detergente. Y no le voy a echar tanto porque no quiero que se haga muy duro. Y quiero más bien que se haga como que fluffy vloggers. Así que vamos a echarle tanto. Y vamos a mezclarlo vloggers. Uh, ya se está haciendo. Qué bonito. Bueno, pues así va quedando vloggers. Ya tiene un poco de textura. Y, ay no, qué bello. Pero vloggers, o sea, me encanta el slime. Soy fan del slime. Y no sé quién inventó el slime. Wow. Creo que todavía le tenemos que echar un poquito más de detergente porque, ay no vloggers, cometí el peor error. A ver, vamos a echarle así vloggers ya un poquito más para que, pues si pueda porque no tengo que echar así hasta rato. Ya se está haciendo la bestia. Viscosa. Ok, sí, ya se está haciendo vloggers. Solo, déjenle, ya lo voy a poner acá porque le eché mucho detergente así que se me va a hacer viscoso. Parece que estamos haciendo una receta de cocina vloggers, jajaja. Y le voy a echar un poquito más de este para que se abra más vloggers. Qué bello, parece que estamos haciendo al demogoro. Lol. Dos mil años más tarde. Y ahora sí vloggers, vamos a ponerle el toque especial. La cereza. Y pues ahora sí vloggers, ya que dejé de jugar. Según yo. Según yo. No sé cómo hago esto, ok. A ver, según yo. Le haces así. Ay, no sé vloggers. O sea, para que quede aquí. Ayuda. Así. No puedo. Ay, me espanté. Wow, qué padre. ¿Me dices con la otra? Wow, bien. ¿Vean esto vloggers? Esperen, déjenme apagar esto rápido. Miren esto vloggers. No sé si me vea yo, pero sé que lo único que se ve es esta obra de arte vloggers. O sea, wow. Miren, aquí está el slime. La, 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 la. Wow, está súper cool. Y bueno, pues ahorita se la vamos a poner al slime. Ok vloggers, me puse mis lentes de laboratorio con mis lentes reales porque no, no veo vloggers. Así que, bueno, pues vamos a echarle al slime este para que brille. Oh, wow. Qué cool. Miren vloggers. Oh my God. A ver, vamos a ver si funciona. ¡Sí está funcionando! ¡Bien vloggers! Ok, no ven bien, pero bueno. Y a ver, vamos a echarle más. ¡Salté! ¿Por qué no sale? Ah. Ok, ya vamos. Ok. Esto es vidrio. Y ahí a lo siguiente, si era vidrio. Bueno vloggers, sigamos con la magia que tenía vidrio esta cosa. A ver, a papi apaga el aro tantito. Ok. ¡No puede! ¡Mi manchí! ¡Mi manchí vloggers! Mi mamá me va a matar. Vloggers, miren, así no se ve nada. Pero si apaga la luz. ¡Wow! ¡Qué cool! Está super padre. Es como... ¡Vean vloggers! ¡Oh, wow! Sí funciona este experimento. ¡Experimento! Y creo que es el primero del YouTube. ¡Wow! Vamos a poner ahora este. Y pues, ¿qué les parece si abrimos este para ponérselo aquí? Y miren vloggers, para que vean que también en la luz negra también brilla. Vloggers, ahora le vamos a echar el siguiente palito de luz negra, brillante, no sé cómo se llama. Y pues, vamos a echársela. ¡Wow! Es super padre. Ahí viene el vidrio, vloggers. Así que se lo vamos a quitar. Y bueno, vamos a seguirse luchando. Ya no tiene, jaja. Había más vidrio. Ok, creo que ya le quité el vidrio. Y pues, así se ve, vloggers. ¡Wow! Se ve super padre. ¡Miren vloggers! ¡Qué cool! No sé si vean, pero mi mano está brillando. Sí, ok. Producción dice que sí. Y la mesa. La mesa también está brillando. Porque se me cayó, se me cayó. Y el piso. El piso parece una galaxia. O sea, vloggers, esto es un arte de magia. ¿Qué? Y pues, vamos a revolverlo todo para ver si sigue brillando más en la oscuridad. ¡Uh! Miren vloggers. Aquí se ven unos puntitos. Como el calamar de ese, el venenoso, el azul. Y bueno vloggers, así quedó nuestro bello slime en la oscuridad. Ya se le fue apagando un poquito. Porque nos tardamos mucho. Pero bueno, pues así quedó. Me encantó este experimento. Según yo, nadie el del YouTube ha hecho esto. Así que la Miche Vlogs la inventó. Y pues, hace mucho no traíamos un slime al canal. Así que pues, ¿qué mejor haciéndolo con un experimento? Y pues vloggers, vamos con los saludos. Hola vloggers, saludos para Dafne Pino. Si se ve muy oscuro, pues perdón vloggers. Vale Vázquez. Marco Tulio, MM. Otra vez de la banda de la escuela y específicamente a Leonardo y a Alejandro. Esmeralda Serrano. It's Starcy. Salakalai. Fernanda Muñoz, 14. Aya Elmay. Pepe Nador López. Ales 36. Jennifer Amador. Jimena Méndez. Lala Hansel. Ivana Vásquez. AVI MTS. Perla Polinesia. Ángela González. Polimakiun bajo OF. Jimena Velasco. Marisol Gómez. Raquel Casas. Melanie Morales. TESAM.M. Daimon YouTube. Vanis IC. Marcos García. Ale Historias. Fabiola Arcos Galván. Camila Escalante. La Cintia. Titi Toledo. Loreli Boom. Y esos fueron todos los saludos, vloggers. Recuerden que si quieren un saludo en un próximo video, lo único que tienen que hacer es darle like a este video, suscribirse y poner en hashtag saludamich para que yo los pueda saludar en mi próximo video. Y bueno, vloggers, díganme qué otros experimentos con slimes quieren hacer para aquí en el canal. Y me encantó el slime. Me manché la ropa. Y con esto me despido. Adiós, adiós, adiós.